No lees nada O son indefensores O son ya doméstica Pues hay nacido acá ¿Lo tomo? No Come, come ¿Quieren más, eh? A ver ¿Lo tomas ahora? ¿Se quedó ahí, ¿cómo está? Se quedó ahí, por su lado ¿El hijo se quedó ahí, con su trompa abajo? ¿Qué? ¿Más, el padre? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué?